Hola, buenos días familia, ¿qué tal? Aquí David Pons desde Menorca. Nada, Gukes, ¿no? Gukes, rey de Menorca, nuestro rey, nuestro ídolo, ¿no? La verdad que estamos muy, muy contentos del segundo Open Internacional Chess Menorca y me parecía que, bueno, tenía que sacar, aunque sean unos minutos, para enseñar esta partida y dar el merecido homenaje a nuestro gran campeón, Gukes, ¿no? Un jugador extraordinario en un torneo extraordinario con gente como Fedosev, Van Forest, Nieman, un jugador mediático, curioso, que todo lo que os expliquen de él realmente se queda corto. Todo, todo un personaje, pero realmente también, hay que decirlo, un orgullo para nuestro torneo que estuviese jugando aquí y además con qué nivel lo jugó. Jugó espectacular y entre ellos miles, miles, muchísimos jugadores, no diremos, vale, miles, es exagerado, pero tantos y tantos jugadores que han estado aquí en Menorca jugando a un nivel excepcional. Gracias a todo el mundo. Quiero dejar aquí mi agradecimiento a nuestro equipo de Chess Menorca, ¿no? Espectacular, espectacular trabajo de Miquel Mas con el trato personal con los jugadores, con todo el tema de traslados, todo, absolutamente todo controlado y nosotros muy, muy contentos porque además lo facilita absolutamente todo, ¿no? Y así nos lo transmiten los jugadores y muy, muy agradecido, aparte, evidentemente, de, pues nada, nuestra relación personal como amigo desde hace ya un tiempo. Muchísimas gracias también a Francesc por toda la parte de diseño y con su trabajo incansable antes, durante y después del torneo. Son horas infinitas de trabajo. Todos los que están ahí paralelamente, Miquel, Francesc y Uriol, mi acompañante también en este viaje en este viaje de Chess Menorca, ¿no? Que realmente, pues hemos hecho muchísimas horas pero sobre todo le ponemos la máxima pasión para que todo esto pueda salir bien, ¿no? Al final, como veis, nosotros siempre hay un cabeza visible de todo pero sin un equipo muy potente detrás todo esto no sería posible porque al final son meses y meses de trabajo y simplemente quiero aquí, desde aquí, agradecerles todo lo que han hecho posible para que este segundo Open sea una realidad y ya estemos desde muy prontito pensando en el tercer Open. Hay miles de anécdotas paralelas al Open, ¿no? La primera, yo diría, es esta relación con el gran Neiman, ¿no? Todo lo que me explicaban antes del torneo básicamente se ha quedado corto y si no que se lo digan a la recepción del hotel, al gimnasio o a cualquier persona que lo viese a las 10 de la mañana fumándose un puro durante la apertura o viendo cómo llegaba a Menorca, por ejemplo, una limusina de 7 metros ahí delante del hotel algo que a mí me parecía que no existían en Menorca, ¿no? A mí me dicen, David, me viene un alumno mío corriendo David, David, te está animando con una limusina en la puerta, ¿no? Y digo, va, muy bien, campeón porque en mi vida había visto una limusina hasta que el gran jugador americano vino aquí, ¿no? Un plavo coalo Fischer, como decía Miguel y Divis pero bueno, a nivel de organización tener un jugador como él es un auténtico lujo y esperemos pues verle en Menorca otros años, ¿no? El trato personal con jugadores como Van Forrest, Fedosef, Gukesh pues parece que no tendría que ser muy fácil pero realmente es espectacularmente fácil dar las gracias a todo el mundo, a los jugadores del A, a los jugadores del B la triste noticia que tuvimos y aquí dejarlo también que fue muy, muy triste que un jugador del B nos dejó durante el torneo y tuvo, bueno, se encontró muy mal durante la noche se ve y nos dejó y fue una de las notas negativas de nuestro torneo y desde aquí mi reconocimiento, mi cariño a toda su familia y especialmente a su mujer que estuvo aquí y tuvo unos días realmente muy duros y nada, simplemente agradecer a todo el mundo del hotel organización, como os decía, consell, ayuntamientos nuestros sponsors sería imposible, imposible hacer un Open de esta magnitud si no tuviésemos mucha gente detrás que nos ayuda y que confía en nosotros, ¿vale? gracias de nuevo a todo el mundo y nada, vamos a mirar esta partida que realmente es un escándalo la partida de Gukesh que Gukesh ganó el torneo y además nos dejó una de las novedades más espectaculares que se han visto en el último tiempo en la catalana aunque viene desde orden de Slava le jugó con caballo f3 caballo c3 aquí ya sabéis que normalmente mucha gente come en c4 básicamente también para jugar con temas de alfil f5 sí, después de a4 para no dejar sostener el peón de c4 juegas con alfil f5 y bueno, más tarde se recupera el peón con e3 alfil por c4 y hemos visto otros vídeos con estas líneas pero Gukesh vino con ganas de fiesta contra el gran Arian Chopra otro jugador extraordinario que ha jugado las dos ediciones y que además siempre ha competido de manera espectacular aquí le juega con d por c4 fijaros que Gukesh elige un orden de catalana no muy habitual porque con el caballo en c3 en lugar de en d2 para recuperar o jugar con dama c2 pues es mucho más fácil que el blanco negro intente sostener el peón de ventaja y te dificulte estas posiciones esto sé que Magnus Carlsen lo juega también muchas veces pero hay que tener muchos conocimientos y entender muy bien la compensación dinámica de esta posición a cambio del peón porque si te juegan b5 te sacan el alfil a b7 y te juegan tranquilo pues tal vez nos quedamos con peón de menos a cambio de nada pero bueno, alfil b2 vería muy preparado ya veréis hasta qué punto aquí se puede jugar caballo bd7 y tras de enroque e4 esto es la compensación que hay la idea es jugar con e5 meter un caballo en g5 en algún momento donde puede ir a e4 muy parecido a lo que serían en los ataques queres y después si además podemos cambiar el alfil de negras pues fijaros que el caballo desde e4 tendrá acceso a casillas muy importantes y además podemos tirar de alguna manera con un dama g4 y un h4 h5 algún ataque en el flanco de rey aprovechando que ahora tenemos nuestro peón en e5 vale bueno aquí jugó caballo e5 a6 y enroque vale todo muy normal hasta que aquí en lugar de las normales a4 o b3 sabemos que este b3 en la catalana se juega muchísimas veces la compensación reside en la diferencia de la pareja de los alfiles de casillas blancas en una mayor centro y además en las columnas abiertas que van a ver en las columnas a y c y en la falta de desarrollo negro pero aquí Gukes como dijo el gran Miguel y Divis que estaban comentando mención aparte también para ellos dos espectacular retransmisión para nosotros fue un auténtico lujo es un honor tener a gente así en nuestro torneo comentando las partidas y de hecho desde aquí mi agradecimiento también en el trato personal porque son dos personas espectaculares vale Miguel también estuve muchos años yo con él en Barcelona y la verdad que para nosotros simplemente es otro de estos regalos que por arte de magia tenemos la suerte de contar en nuestro torneo aquí tenemos al gran Gukes no solo voy a venir dos ediciones sino que además os dejo este Dama C2 para la historia para que salga Gukes Menorca Open 2023 Dama C2 dando el peón a Chopra que no aceptó la entrega de peón y que eso empezó después a crearle varios problemas pero claro ¿cómo te comes este peón? si te comes este peón y además sabes que viene Gukes hasta los ojos de preparado te va a tirar el ordenador encima de la mesa te va a jugar con alfil F4 fijaros que además va a venir muy rápido una torre AD1 y la falta de desarrollo el dominio de la columna D que además no puedes hacer un tapón en D5 por algún E4 esto empieza a dar muchísimo miedo porque simplemente con jugadas como ya os digo torre FD1 torre AD1 caballo E4 y incluso tras el cambio de piezas después ¿qué haces? ¿cómo te vas a enrocar? enroque torre D1 y fijaros qué posición más peligrosa si G6 pues caballo G4 y cuidadín empieza a venir ataques por todos lados perdón aquí no evidentemente pero bueno la compensación y el ataque por casillas negras es brutal después si en lugar de G6 juegas H6 pues ya otra vez caballo G4 y también hay ataques muy muy directos esto realmente daría daría muchísimo miedo o sea que cuidado porque esta posición realmente sería muy muy peligrosa o sea que bueno Gukesh venía hasta los ojos no se quiso meter en este tipo de posiciones investigar porque la entrega de peón es brutal es la típica que los módulos da ventaja negra pero que tiene que conocerse todas las jugadas y que a nivel práctico cuando hace la segunda del módulo ya empiezas a estar mal y eso Chopra lo quiso evitar pero claro lo quiso evitar para quedarse ya un poquito peor porque ahora le mete torre de 1 le empieza a meter presión en la columna y ahora realmente no es no es fácil porque aquí tras caballo de 5 caballo de 4 y realmente es complicado es complicado tiene casillitas donde meterse también está viniendo caballo de 5 en algún momento cuidado que no haya algún golpe sobre f7 y aquí Chopra quita la presión quita la presión con caballo por y fijaros que posición más increíble 4 contra 2 en el flanco de dama por cierto Chopra otra persona de muy fácil acceso la gente de la India es increíble los grandes maestros Pranath el padre toda su familia brutal como son realmente increíble en el trato personal verdad para nosotros bueno muy fácil todo gracias a ellos dama b8 y tras b3 empieza aquí la fiesta otra vez fijaros b3 guquéis juega con el espíritu de la posición le pide ya el cambio y ahora es que esta posición es realmente súper complicada para el negro porque tiene agujeros por todos lados no puedes jugar c5 en condiciones cuidado que te están metiendo caballo de 6 y te meten un potro en d6 y te cambian cuidado que si te meten en 4 y 5 estás para el abandono y Chopra aquí realmente está sufriendo pero es que fijaros que guquéis le da es que esta partida podría haber optado también al premio de belleza ese premio que se llevó el gran pepe cuenca con esa partida magistral con esa inmortal entregando todas las piezas del tablero pero esta partida realmente es de una belleza y de una precisión absoluta ahora alfil f4 otra vez le da el de f4 porque le tenía preparado boom caballo f6 imaginaros si con este alfil f4 se come f4 y guquéis le mete caballo f6 aquí empezaríamos a dudar de a ver quién gana el premio verdad porque aquí peón por alfil por c6 y fijaros que os están dando mate por todos lados te destrozan vivo vale y si comes pues te van a dar mate en un par de jugadas realmente hubiese sido un remate de partida que hubiese quedado ahí en los anales de la historia del ajedrez lo que pasa es que claro no comió y al no comer y jugar dama h5 pues la partida pues fue preciosa pero realmente no con un remate tan alucinante tras dama h5 le juega alfil d6 buenísima otra vez jugada fijaros como le está castigando las casillas negras como le está jugando con ese dos peones de menos pero con que dinamismo todo el tiempo y aquí es que Chopra realmente está sufriendo muchísimo torre d8 dama c5 le está entrando por todas las casillas negras no le deja desarrollar no puedes cambiar porque no puedes hacer nada contra un rey porque vendrá un e4 te va a abrir la columna y Gukech un profesional del ping pong por cierto Gukech lo tendríais que ver ahí jugando al ping pong todos los días es su manera de relajarse aparte de dar una vuelta por las magníficas playas de Menorca realmente con su padre una persona y un jugador extraordinario solo verle por allí andar y sentarse en el tablero ya te das cuenta de que estás ante un jugador de superélite y ojalá que estemos ante uno de los futuros candidatos a campeón del mundo F6 y aquí hay líneas preciosas había un torre por A6 ese torre por A6 lo comentaba Miguel y Divis en la retransmisión dice fijaros si mete torre por A6 que tiemble ahí todo el mundo porque pero claro era una línea muy de ordenador alfil F3 y dama por A6 y aquí la ventaja blanca es muy clara pero has dado una calidad y yo que sé Gukesh profesionalmente simplemente come en F8 y dice yo me zampo una calidad y además cuidado que si te abro la columna D te voy a abrir todo y te voy a dar mate o sea que este alfil no juega tengo que ganar esta posición sin volverme loco esta gente tampoco quiere hacer lo más bonito posible lo quiere hacer lo más seguro posible y lo más preciso dama E5 no quiere cambiar damas normal estoy atacando y aquí además no se confían nunca uno de los conceptos de la escuela soviética no me confío cuando estoy ganado no voy a meter un E4 prematuro porque perdón porque tras el cambio de damas quién sabe si gano me empiezo a liar me meten B4 C5 y de repente los dos peones y el 3 contra 1 me da mucho miedo y me va a costar pasar las torres y después la calidad cuidadín mucho mejor torre D4 y ahora si E3 esperando y simplemente preparándose para doblar no quiere que haya táctica no quiere piezas sueltas y tras F5 ahora si le mete con ganancia de tiempo este E4 para entrar en la columna E esta partida si la miraseis con los módulos os cogería emoción y piel de gallina porque tiene una precisión de un super elite que creo que realmente es el gran Gukage no cambia damas y ya simplemente le mete torre por E3 aprovechando la clavada y aquí le tenía la sorpresita final torre por E6 por torre E4 gana la dama a cambio de torre pieza pero sobre todo la dificultad es el rey existe este 3 contra 1 pero realmente no será suficiente y ahora veréis qué técnica vale le gana el alfil blanco le da un poco igual aquí es igual comer que jugar torre D1 y comer aquí las posiciones son muy parecidas puedo jugar F3 puedo jugar rey H3 no cambia mucho la vida pero tras el cambio en E4 jaque y dama por C5 fijaros qué técnica ahora va a tener cuál es va a pasar el rey va a meterte F4 te va a crear un peón pasado te dificultará el rey y te pasará el rey hasta el flanco de dama te va a bloquear este 2 contra 1 para que no le crees ningún contrajuego y no tengas ninguna opción de crear fortaleza porque aquí el negro cuidado que en algunas posiciones como si fuesen estos dos peones y quedase todo en el mismo flanco pues hay posiciones de fortaleza que no vas a poder ganar o sea que hay que ir con muchísimo cuidado aún hay que tener la técnica de este super jugador que ganó en 16 jugadas más 17 pero con una técnica y una precisión digna de un auténtico ordenador G4 rey F2 fijaros cómo va pasando el rey dama B6 te va ahogando poquito a poco te va metiendo el rey B4 te fija los dos peones y ahora ya te crea el peón pasado para ayudar con el rey y crear muchos problemas sobre el rey negro peón por peón por y rey F4 una técnica precisa muy buena rey D7 dama por y rey E5 se mete hasta la cocina además ha creado una segunda debilidad la torre tiene que estar pendiente siempre del peón de H7 y esto no se va a poder sostener por ningún lado rey D4 y F6 cómo le va ahogando cómo le va maniatando las piezas el alfil sí que tiene posición de fortaleza pero no sirve para nada la torre pasiva y el rey blanco activo increíble el gran Gukesh con qué técnica además yo escuchaba la retransmisión y les escuchaba decir esto lo gana fácil incluso cuando nosotros estaríamos allí sufriendo para ver si realmente esto se puede no se puede ganar rey C6 y rey B6 le ha metido el rey hasta la cocina nunca mejor dicho y fijaros no hay que ir con cuidado con temas de táctica no nos dejemos ningún truquito y definitivamente se come este peón y aquí ya la partida se termina porque tras torre C6 el golpe final es muy bonito dama por torre no puedes comer de rey si comes de alfil F7 y te va a coronar el DB o el DF y aquí firma una de las partidas más bonitas con esa novedad con ese dama C2 más increíbles que hemos visto en los últimos tiempos familia nada más simplemente dar las gracias como os decía de nuevo muchísimas gracias Uriol muchísimas gracias Miquel Frances muchísimas gracias a toda la familia del SEC a toda la familia del ajedrez balear a todos sponsors a nuestro magnífico Sagitario Tales de allí que nos ayudan a que todo sea muy fácil que mucha gente dice el mejor buffet que he probado en mi vida o sea que os estamos esperando para futuras ediciones y no os durmáis porque como dijo Miguel en la retransmisión ya tenemos gente apuntada o que se quiere apuntar antes de que pongamos en marcha la tercera edición días antes de terminar el torneo gente de Noruega se ponía en contacto con nosotros para reservar 15 plazas ya para el año que viene maestros internacionales y todo con una escuela o sea que cuando pongamos inscripciones en marcha cogemos el pack y para Menorca jugar la tercera edición que el año que viene cae muy pronto a principios de abril creo que del 2 al 7 ya tendremos la tercera edición del Open Chess Menorca gracias otra vez a todo el mundo un abrazo y espero teneros por aquí comentando como estos comentarios y vernos muy pronto saludos gracias 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 Gracias.